¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo. Este nuevo video es patrocinado por la persona que creó este mod que se llama Versus Jenny. Es una caricatura de Nickelodeon de hace bastante tiempo. Con que yo la mire y este es super chido. Y cuando yo me fijé hay un mod de Freda Neffon que es. Entonces lo tuve que jugar. Entonces vamos a darle Versus Jenny. Y esta es la nueva actualización. Lo verán en este momento. Miren, tienen una canción, dos canciones. Esta es la nueva actualización de Jenny y me la pasó un amigo. Bueno, la persona que creó el mod me pasó esta nueva actualización que tiene tres canciones. Si la quieren instalar, tal vez se las dejo en la descripción. Pero hay veces que no te va a dejar jugar la canción. Dicen que está muy complicada la Jenny. Vamos a ver si es muy complicada como dicen todos. No. Ese diseño que Wolfram le está volando al pelo, me cuenta. No la voy a poder pasar bien completa, pero no voy a pasar muy mucho. Y ahí está la que creó a Jenny. Ahí está la de la pantalla. En la pantalla. Qué nieta. Dios, qué difícil. Tenemos que tratar de llegar como la tipo. ¡No! Qué difícil. Solo vamos a pasar esta canción y vamos a jugar otro mod que vamos a jugar dos mods nuevos. Me acabo de instalar, que me acabo de instalar y que me costaron bastante conseguirlos. O sea, ¿saben por qué no grabé casi nada hoy? No grabé temprano porque estaba buscando esos mods y me costó muchísimo conseguirlos. Hasta ahorita los estoy consiguiendo. Tenemos que lograr pasar a Jenny. O Jenny, no sé. Pero yo no me acuerdo tanto de su nombre, pero yo lo voy a decir Jenny. Estoy emocionado. Oigan, chicos. No les voy a enseñar la otra canción porque se la voy a mostrar en otro video. Si quieren que juguemos las otras nuevas canciones, díganme en los comentarios si quieren que las juguemos. No sé cómo te llamas, pequeña. Pero ¿qué es la caricatura? La caricatura la vi, pero ya no me acuerdo cómo se llama. Lo sé lo para tapar la bocina. Mejor no vamos a pasar al otro mod. Si quieren que... Vamos y juguemos esto. Miren, aquí está. Sonic.exe versus Sonic.exe. Hasta que me fijé que había un mod. De Freddy and I fucking dead Sonic. Ya salió el de Sonic normal. Y este mod dicen que da un poco de miedo, pero no tiene casi nada. Es que miren el principio. No tengan tanto miedo, chicos. El principio es así como lo están viendo en pantalla. Sonic, 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 Sonic. ¿Por qué hay tanto Sonic? Vamos a darle. Porque Jenny la vamos a jugar en otro momento. Porque me va a costar bastante pasarme a Jenny. Oh, my God. Tendré que censurar unas cosas aquí. Voy a censurar eso que está ahí atrás. Tengo que censurar a Tails también. Tengo que censurarlo. Bueno, el Sonic está bien hecho. Miren, ahí está la cabeza de Dr. Eman. Esa sí la voy a censurar en este momento. Ok, creo que ya ha censurado. No sé. Wow, está impresionante este mod. Sigue. Oh, my God. Hasta la cara de abajo cambió. Miren ese boyfriend con esa cara. Eh, no sé. 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 Ahí vienen algunas flechas dobles Pero como estoy en fácil Creo que no habrán todas las flechas Porque soy bueno en los mods Oigan, ¿alguien me explica por qué soy tan bueno en los mods? Y no soy tan bueno en el juego original ¿Alguien me explica esto? Pero sí, la canción está muy buena Oh my god Oh my god Como que está eructando, ¿no? Comiste mucho Sonic.exe Te comiste todo, pero está eructando ¿Alguien me explica por qué dice Todos dicen de que está eructando Pero sí, parece que está eructando Hasta Dacito Lo hiciste en el canal de Dacito Hasta Dacito dice que está eructando Hasta también está, dice Este es el sonido de cuando Sonic está ahogándose Vamos con una siguiente canción Que este Me dicen que es un Sonic Carni... Carni... Dios, el diseño Este es un Sonic Carmernicola Es un Sonic Carmernicola ¿Y qué le hicieron en la panza? Es una X No, no, no En esta no la voy a poder pasar No Este no Vamos a jugar esta canción Luego, luego Ahorita no me voy a meter al pre-play A la otra canción Vamos a meternos a esta Que este es una creepypasta de Sonic Que es desde hace bastante tiempo Miren Esta es una creepypasta de Sonic Pero desde hace mucho tiempo O sea, desde mucho tiempo Esa creepypasta O sea, miren la cara de abajo Se encuentra como el sonido de Sonic Cuando nos hacen los pindas ¿Qué? Qué difícil está La primera canción está más fácil que esta Dios Está complicadísimo Y este Sonic se ve como que si fuera Un Sonic de Troy Flesh O de ese meme O parece un Sonic meme La verdad sí parece un Sonic meme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, las otras canciones que están como de Spooky y todo eso son las fotos de aquellas que son pura basura. O sea, ni sirven esas fotos, ni sé, pero hay una que sí me dejó impactado. Ay, hasta ahorita se me dieron los nervios de ver esta, después de poner el código 7, 2, puse ese código y no ven lo que pasó. Ay, me salió una foto horrible, pero me dio, hasta ahorita me hicieron los escalofríos después de ver esa foto. Es como de unos ojos en como, en, en, como un árbol. No, no lograremos pasar. Si quieren que logremos pasar a Sonic.es, pero en normal tenemos que llegar a los 5, 6 likes. Si quieren que logremos pasar a Sonic. Entonces, hasta aquí se terminó el video, y si te gustó, dale like y suscríbete. Creo que subimos videos cada día, hay veces que puedo subir cada día. Mañana, como estoy de vacaciones, puedo subir otro video. Y sí, y pónganme en los comentarios qué mod quieren que juegue. El de Sundae, el de Tricky, el de Sarvente, el de lo que ustedes quieran. O si quieren que pase Sonic, pónganme en los comentarios, por favor. Solo pónganme un tan solo mod, por favor. Solo un tan solo mod y se los descargo. Adiós, chicos. Mañana tal vez podamos subir a Miku. Tal vez puedo conseguir al mod de Miku. Si quieren que lo consigamos, este, por favor. Por favor, hayan. Tengo que tener bastante internet. Aunque sea, tengo máximo. Pueden instalarme a Miku. Entonces, chau, chau, chicos. Chau, chau. 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 ¡Gracias!